No tengo un argumento para defenderme Y tengo más en contra que a mi favor No tengo una fortuna ni los mil diamantes No tengo un carro nuevo pero si mucho amor Lo cierto es que ese día cuando te encontré El cielo es más intenso y me siento en él Como iba yo a saber Que en este par de ojos me iría a perder Como te haré entender Que sin permiso alguno entraste en mi ser Y aunque no creas nada de lo que digo Me vuelvo loco por estar contigo Digo tu nombre cuando estoy dormido Te pienso a diario, eres mi delirio Y es dulce tono que define tu voz Estoy seguro que como tú no hay dos Eres tan dulce y a la vez elegante Ni la misma no luce tan radiante Y no sabes cuánto me encantaría Que fueras parte de mi vida Y aunque no creas nada de lo que digo Me vuelvo loco por estar contigo Digo tu nombre cuando estoy dormido Te pienso a diario, eres mi delirio Y es dulce tono que define tu voz Estoy seguro que como tú no hay dos Eres tan dulce y a la vez elegante Ni la misma no luce tan radiante Y no sabes cuánto me encantaría Que fueras parte de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!